Muy bien, bueno, les quería comentar que es que claro, muchas personas hemos comido demasiado en estos días de Navidad y me incluyo, y es que claro, es imposible Claudia, uno negarse a esta combinación pues de pavito, de pollo, con arroz árabe, con ensalada de fideos, que el puré de manzana, que es pura azúcar, el puré de camote, la otra ensalada que tiene mayonesa, entonces claro, el pan más el chocolate, uno empieza y siente pues no que ya el pantalón no cierra, la blusa no cierra igual y como yo, imagino que están muchos de ustedes también, por eso, de la mano de una nutricionista vamos a saber qué tenemos que hacer el día de hoy en adelante para empezar a bajar esos kilitos de más y sobre todo cuidar nuestra salud, ¿no? Porque no solamente es un tema estético, hemos abusado y esto nos puede repercutir en la salud, por eso hemos invitado a Claudia Agüero Moscoso, ella es especialista en salud alimentaria, nutricionista también, y nos trae la dieta de la semana, ¿cómo estás? Claudia, ¿qué tal? Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias, sí, como bien has comentado, muchos hemos compartido en familia, es cierto, disfrutado de ese momento especial en fiestas, en Navidad, pero de repente hemos tenido ciertos excesos, ¿verdad? Con la alimentación, sobre todo con el abuso quizás de grasas y de azúcares como también el panetón. Entonces, yo les he traído aquí algo básico que tenemos que tener esta semana, ¿no? Que son las verduras, las verduras, principalmente las verduras frescas, como podemos ver aquí, la lechuga, el tomate, la zanahoria, incluso la cebolla, nos van a aportar estas vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita justamente para desintoxicarlo de todo este quizás abuso, como bien has comentado, que hemos podido tener, ¿no? Claudia, lo que nos recomiendo es esto, entonces, el día de hoy, durante toda la semana, aprovechar y comer mucha más ensalada, ¿fresca o cocida? Fresca, fresca porque de manera fresca vamos a poder activar nuestro cuerpo con las vitaminas y minerales, ya que cuando las cocinamos, estas vitaminas se pierden en el vapor y también en el agua, entonces ya no aprovechamos al cien por ciento, además que las verduras frescas, como vemos aquí, tienen un aporte mayor de fibra para todas aquellas personas que han quedado con indigestión después de comer, ¿no? Muchos también. Exacto. Dime, Claudia, ahora, ¿qué verduras podríamos aprovechar? Tú nos has traído aquí lechuga, el tomate, la cebolla, mencionabas la cebolla, también la zanahoria, ¿qué otras cosas más podríamos ponerle a esta ensalada? Una verdura muy importante es el pepino, ya que tiene bastante agua, ahora que estamos entrando ya en cambio de clima, no hace más calorcito, perdemos agua y recuerda que cuando nos deshidratamos, nuestra piel comienza a cambiar y nos da mayor ansiedad, ya que el cuerpo suele confundir a veces el hambre con la sed, por el desequilibrio hídrico, entonces comer estas frutas, estas verduras, perdón, como el pepino, nos va a dar gran cantidad de agua, sobre todo para aquellos cuando toman mucha agua, importante incluirla en su dieta. Entonces, aprovechar el pepino, ponerle la ensalada y poner todas las verduras que puedo, pero en estado crudo, veo que agarras la palta, cuéntame. Sí, la palta es una fruta que a muchos les gusta y tiene bastante grasa saludable, grasa monoinsaturada, eso nos va a ayudar a tener más llenura, ¿por qué? Porque como en fiesta hemos comido un poquito más de lo regular, nos quedan todavía esas ganas de comer más, exactamente, entonces dar un aporte de palta que puede acompañar tanto tu plato de segundo como tu propia ensalada, incluso los desayunos nos va a llenar y de esta manera vamos a evitar comer más, ¿no? Entonces es muy importante incluir una palta. Ahora, por persona, ¿no? ¿Cuánto de palta tengo que comer? ¿Porque es una palta entera por persona o es demasiado? Va a depender un poco de nuestro peso, nuestro estado actual de salud, de nuestra edad, nuestro estilo de vida, pero podría decir que un cuarto de palta no le hace mal a nadie, al contrario. Un cuarto nada más. Un cuarto de palta. Por ahora, por ahora. Ahí ya estoy pecando, entonces un cuarto de palta nada más. Sí, por ahora. El tema del aliño, ¿no? Porque las ensaladas siempre llevan el aliño y si yo le pongo un aliño con mayonesa, pues no ayudo mucho, ¿no? Sí, exacto. De repente en fiestas lo hacemos, pero en nuestras ensaladas diarias hay que tratar de tener un aliño un poco más suave. Este, por ejemplo, tiene vinagre, tiene limón, tiene también pimienta, comino, sal, exacto. Algunos le pueden poner sal de maras. Algunos pacientes, por ejemplo, le ponen orégano para que le dé otro saborcito. Claro, el aceite de oliva, vinagre balsámico. Hay varias opciones para hacerlo. Por ejemplo, hay una opción también de ponerle algunos cítricos como la maracuyá y te da un sabor dulce distinto y también es bastante agradable. Perfecto. Entonces evitar los aliños con mayonesa. Exacto. Evita para el exceso de calorías por ahora. Perfecto. Ahora, esto es hablamos de almuerzo, pero le tengo que poner algo, pues, ¿no? Porque solo lechuga no vive el hombre. Exacto. ¿Cómo tendría que ser el complemento a esta ensalada? Si yo tengo un problema de salud como diabetes, hipertensión o de repente obesidad o simplemente estoy buscando perder peso, yo recomiendo la mitad del plato ensalada. La otra cuarta parte del plato puede ser una porción de proteínas como el atún, puede ser una porción de pollo, si me quedo pavo, bueno, el pavo también puede ser, claro que sí. Pero la mitad del plato ensalada. Ensalada, sí, de todas maneras. Y la otra cuarta parte del plato, una porción de carbohidrato que puede ser arrocito, puede ser también ministra, puede ser papa, camote, yuca, realmente tenemos una variedad increíble de opciones. La cuarta parte del plato. La cuarta parte del plato. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, no nos restriges el arroz o la papa, sino que en menos cantidad hay que priorizar las verduras. Exacto. Perfecto. Entonces, esto de almuerzo, de cena, ¿lo mismo? Si no tengo mucho tiempo, que nos pasa usualmente, puedo comer exactamente lo mismo sin problema. Sí. Sí. Y también, para terminar, ¿nos traes? La avena. La avena es un alimento muy completo porque tiene dos tipos de fibra que ayuda a nuestro colon justamente a fortalecernos también a nuestras defensas porque favorece nuestra microbiota intestinal. ¿Y qué pasa después de fiestas que hemos tomado por ahí alcohol que daña nuestro sistema inmunológico? Nuestro colon no está tan bien. Entonces, yo recomiendo esta semanita importante desayunar avena. Y no la clásica avena con leche. Claro, un tipo para tomar, ¿no? No, sino utilizar la avena como bolsito, como una de repente mazamorrita que a veces le damos a nuestros niños, ¿no? Solamente con agüita, canela, clavo y podemos también combinarla o acompañarla con alguna fruta. Puede ser fresas, exactamente, arándanos, puede ser piña. Si no tengo ningún problema de salud ni busco perder peso, hasta plátano puedo ponerle sin ningún problema, pero la avena todos los días. Muy bien. Bueno, Claudia, entonces ahí están las recomendaciones completas para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Y durante todo el día, bastante líquido, bastante agua. Sí, importante. Agua. Agua, sol es muy importante. Por lo menos de 8 a 10 vasos al día. Bueno, Claudia, ¿dónde tienes más recomendaciones? Dile a la gente que de repente quiere seguirte en tus redes. Muchas gracias. Me pueden seguir en Instagram como NutriClauAM. Yo encantada de poder ayudarlos y que tengan bonitas fiestas. Es que la salud es tan importante, amigos, entre nosotros. Siempre hay que cuidarla. Y hace un momento hablábamos de los excesos, ¿no?